A 10 años del nacimiento de la Feria Internacional de las Culturas Amigas, FICA, se ha anunciado el cambio de sede. Será ahora el Bosque de Chapultepec quien albergue este evento capitalino para dejar atrás los realizados en Paseo de la Reforma y el Zócalo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sembón Pardo y el secretario de Cultura Capitalino, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, anunciaron que la edición 2019 de la Feria tendrá como sede principal el Bosque de Chapultepec del 31 de mayo al 16 de junio y participarán 70 países de los cinco continentes. Cultura queremos llegar hasta la última de las rancherías, Taibo Dos Suárez del Real explicó que la FICA 2019 se instalará desde la Casa de Cultura Quinta colorada hasta la entrada del Complejo Cultural de los Pinos, al interior del Bosque de Chapultepec, con el fin de que se establezca un puente intercultural para acercar a los pueblos del mundo desde la tolerancia y respeto hacia el medio ambiente, tras haber tenido lugar en el Paseo de la Reforma y el Zócalo. Para 2019 hemos buscado junto con el gobierno federal un nuevo escenario que permita que la feria sede en condiciones renovadas y llegue a nuevos públicos, indicó, dijo que la nueva sede cuenta con mayor espacio, mejor accesibilidad a los medios de transporte y una gran variedad de museos para los visitantes. Finalmente, Seinbaum explicó que durante 2019 se presentarán diversos festivales en la capital. Nos encantaría que en estos festivales pudiéramos hermanarnos con distintas ciudades a nivel internacional, de tal manera que en cada festival pudieran participar distintas ciudades del mundo, reiteró.